Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Le recuerdo también hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Adelante Larisa, muy buenas noches. Te escuchamos. Hola Fernando, buenas noches. Adelante. El pasado miércoles Fibra Prologis concretó la colocación exitosa de sus títulos en el mercado bursátil al lograr recaudar 8 mil millones de pesos en la oferta pública inicial de 296 millones de títulos cuyo valor inicial fue de 27 pesos cada una. Este es el primer debut en lo que va del año después de las frustradas salidas a la bolsa de Office Depot y Viva Aerobus. Cabe recordar que Prologis es el octavo fideicomiso de inversión en bienes raíces que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, misma que posee y arrenda casi siempre en dólares un total de 177 inmuebles para uso de manufactura y logística. Por fin llegó la fecha y se presentaron los nuevos sistemas operativos para el ecosistema Apple. Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores fue presentado el nuevo sistema operativo para iPhones y iPads, el iOS 8, con el cual ya se podrán realizar llamadas telefónicas vía Wi-Fi y se podrá monitorear qué aplicación está agotando la batería o sacar fotos panorámicas desde las tabletas, desde una cámara que será optimizada. Por si fuera poco, el asistente personal Siri soportará Shazam, la famosa app que reconoce canciones. Las computadoras Mac también tendrán su nueva arquitectura cerebral, ya que fue presentado el OS X Yosemite con una nueva tipografía, pero sobre todo con una mejor interacción entre las computadoras y los dispositivos móviles, que permite mejorar el llamado ecosistema Apple. El presidente Enrique Peña Nieto emprendió una gira por Europa en donde ya visitó Portugal los días 5 y 6 de junio, retribuyendo la visita que el primer ministro Pedro Pasos Coelho hiciera en octubre pasado. La intención fundamental es fomentar los contactos económicos, comerciales, financieros turísticos y de cooperación entre ambas naciones. Un día después se dirigió al Vaticano para una visita oficial en donde se reunió con el Papa Francisco, pero la visita importante se dará mañana lunes y el martes con su visita a España, donde actualizará la asociación estratégica y buscará impulsar el diálogo político, la expansión del comercio, el incremento de las inversiones, el aumento a los flujos turísticos y la promoción de una mayor cooperación. También se va a reunir en Madrid con el Consejo de Administración de Grupo Prisa. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. Algunos exjugadores de la NFL han estado muy activos y vuelto a ocupar espacios en periódicos alrededor del mundo. La razón atiende a que tras ganar millones de dólares en uno de los deportes de contacto, ahora se quejan alegando que la liga nunca fue suficientemente clara al respecto. En sí, fueron 15 exjugadores los que interpusieron una demanda que representa los intereses de otros 4,800 jugadores retirados. Uno de los demandantes es el mítico coreback de los Delfines de Miami, Dan Marino, quien posiblemente, tras entender que su leyenda o su futuro contrato con ligas o cadenas de televisión podrían verse afectados de por vida, está meditando retirar su firma de esta demanda, delegando que lo que busca era asegurarse de recibir atención médica si en un futuro lo llegara a requerir. Pero Dan Marino no es quien encabeza el movimiento sin un tacle defensivo de los patriotas con una carrera corta, Richard Bishop, que fue retirado en 1983. Sin embargo, cobra relevancia al recordar aquel día cuando los Delfines se enfrentaron con los halcones marinos y Dan Marino tuvo que salir del campo aturdido por un fuerte golpe en la cabeza con su equipo abajo en el marcador. Esta misma jornada, el mítico mariscal pidió permiso a su entrenador en jefe para volver a entrar al emparrillado para dar un pase de touchdown y consiguió la victoria para su equipo. El coreback que tiene su lugar ganado en el Salón de la Fama tuvo que preguntar a un utilero qué era lo que había sucedido, pues no recordaba haber mandado ningún pase de touchdown que le daría la victoria a su equipo. Esto ilustra la circunstancia por la que atraviesa hoy la NFL. Desde luego, la actitud divide opiniones. Le dejo este material para que saque la propia. Mi nombre es Fernando Maldonado. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.